El movimiento Me Too El movimiento Me Too El movimiento Me Too La condena y todo lo que habían hecho durante ese juicio quedó todo suspendido y entonces van a tener que ordenar ya que se realice un nuevo juicio. Bueno, cabe decir que Harvey Weinstein está todavía en prisión porque él además tenía otra condena en un tribunal en Los Ángeles. Así que continúa preso, pero la defensa de Harvey Weinstein dijo que también va a apelar a esa condena. Así que vamos a ver ahí qué ocurre. Y ahí es donde analistas dicen que podría bajar sustancialmente el tiempo de condena, ¿no? Exactamente, podría bajar. Bueno, igual es difícil que quede absuelto por completo, pero sí podría disminuir un montón de años de condena. Él ahora está por la condena de Nueva York, que eran como 30 años, un poco más, y por la de Los Ángeles eran 16. Entonces podría ocurrir eso. Además que igual la votación ahora fue bastante peleada, por decirlo así, porque fue cuatro votos aprobaron y tres rechazaron. Entonces fue, estuvo muy, muy peleado. Bien. Vamos a quedar muy atentos a este caso que generó tanto revuelo y que inició. De hecho, fue uno de los que inició el movimiento Me Too a nivel global. Gaudela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Hacemos una pausa y más Tele 13 Noche al regreso. No se vayan.